e inobservantes derivaron en la desflagración e incendio que ocasionó la muerte inmediata de Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y días después el deceso de Mónica Jara, como también la destrucción de parte del edificio escolar destinado al albergue de los estudiantes. Finalmente se le reprocha al señor Córdoba, que habiendo incumplido en las omisiones referidas en el hecho anterior, incumpliendo sus deberes de control y supervisión de obra, suscribió el certificado final de obra al 100% emitido el 12 de mayo del 21, que refiere una medición falsa fechada el 12 de marzo del 21, y elevaron mediante nota de fecha 12 de mayo del 21 para la aprobación y firma del subsecretario que certificó falsamente que la obra estaba cumplida al 100%, cuando a dicha fecha la obra no estaba finalizada. En particular tenían conocimiento de que la obra de Gras no estaba finalizada, ya que las instalaciones no habían sido inspeccionadas, ni aprobadas, ni habilitadas por el ente prestador de gas. Siendo estas tareas parte de las labores a cumplir por el contratista conforme el pliego y contrato dentro del plazo del mismo, y pese a lo cual se certificaron como cumplidas al 100%, certificado emitido por el importe neto de 533.217,61, lo cual habilitó que Tesorería de la Provincia expida el pago a la empresa Arte Construcciones mediante orden de pago 737 de fecha 23 de julio del 21, realizando con la finalidad de beneficiar indebidamente a dicha empresa en el cobro de la suma correspondiente y, a su vez, omitiendo en forma deliberada e indebida, violando los deberes a su cargo, imponer a la empresa las multas correspondientes a la mora en la terminación de todos los trabajos contratados previstas en el 1.000 por día de mora, que debía imponerse a la empresa desde la fecha del cumplimiento del plazo de obra que, como dije, vencía el 14 de marzo del 21, contemplando las prófugas y las ampliaciones concedidas a la empresa en virtud de la pandemia, constando que a la fecha de certificación restaban... No sé si estábamos en el plano... Doctor Segovia, de todas maneras, usted está escuchando a la señora fiscal, independientemente del plano que la pueda, digamos, tomar. Decía que vencía el 14 de marzo del 2021, contemplando las prófugas y las ampliaciones concedidas a la empresa por la pandemia, constando que a la fecha de certificación restaban tareas a realizar y aún...